hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de stable diffusion siempre o casi siempre os enseño la interfaz de automatic pero quiero que sepáis que afuera de esa interfaz existe más vida como por ejemplo esta que os voy a enseñar hoy que se llama stable diffusion infinity para hacer una técnica que se llama outpainting es más justo hoy uno me ha preguntado en automatic se puede hacer outpainting y la respuesta es sí pero quiero que veáis que existen más alternativas como esta que es bastante interesante muchos de ustedes también me habéis pedido que traiga la interfaz de invoca y cuál es esa interfaz esta que estoy enseñando pero ésta tiene un problema y es que no se puede hacer en google colab por eso os enseño la que os voy a enseñar porque creo que es una alternativa interesante mientras no podemos encontrar una alternativa para invoca y en google colab como ya sabéis yo no suelo enseñar a instalar enseño a utilizarlo en otros ordenadores para personas como yo que no tenemos buen ordenador para todo esto por último deciros que este vídeo va a ser parte de los tres vídeos que me comprometido esta semana ya subí uno el lunes hoy que es miércoles por la noche voy a intentar subir el vídeo directamente yo lo hago y lo subo para ustedes porque como he dicho esta semana estoy a tope para ustedes y como tercer vídeo quiero que sea la joya de la corona voy a intentar hacer el que ya os dije de entrenar textual inversion pero tengo que leer sobre eso ya encontré un artista que es un suscriptor del canal que además lleva bastante tiempo suscrito ahora en estos días voy a intentar perfeccionar la técnica para este mismo fin de semana grabarlo y poder entregarlos a ustedes en el caso de que no pudiera pues voy a intentar traer segunda parte de muchos vídeos que me habéis dicho segunda parte segunda parte como el de los prom o el de los algoritmos ya veré cuál me preparo y así poderos dar por la última semana del año tres vídeos en la última semana sin más dilación comenzamos lo primero que tenemos que hacer es abrir el cuaderno que os voy a dejar en la descripción del vídeo ahí abajo acto seguido vamos a ver el cuaderno y explico un poquito este no se conecta a web collab así que ojo tened cuidado que todo lo que hagáis si no lo descargáis ahora os enseñaré a descargarlo lo vais a perder vale o sea eso lo tenéis que tener muy en cuenta y os cuento un poquito el proyecto se llama stable diffusion infinity es más si pulsamos aquí podemos entrar y ver la página del proyecto aquí se muestra una serie de ejemplo como el que os enseñado antes de cómo se ha cogido a esta mujer y se le ha inventado el fondo la verdad que decir que esto es bastante difícil de utilizar porque requiere mucha prueba y error por vuestra parte es de este tipo de técnicas que tenéis que ir muy poco a poco si entramos en usajes que lo único importante aquí están las instalaciones por si alguno quiere instalarlo no explica mucho vale la verdad que explica cómo cargar un modelo que si queréis otro día podemos hacerlo con un modelo que haya en internet que ya eso lo enseño un día y una de la parte que me resulta más importante es esta que pone que keyboard shortcuts shortcuts esto simplemente explica una serie de combinaciones de teclado para hacer acciones como por ejemplo los que estéis utilizando blender los que utilicen blender muchos hacéis con el teclado con el photoshop también y si seguimos bajando explica una serie de términos en los cuales no me voy a parar mucho y lo vamos a ver en la interfaz pero que sepáis que hay una pequeña explicación de cómo funciona esto vale volvemos al cuaderno primera parte instala librería aquí mismo lo pone lo que hace es instalar las librerías para que esto funcione pulsamos bueno voy a hacer es justo todo y voy explicando entorno de ejecución ejecutar todas al no correr en drive no tenéis problema de espacio no tenéis ningún tipo ese problema lo podéis ejecutar hasta si queréis con vuestra cuenta personal vale vale este primero lo único que hace es instalar librerías como gradío pone aquí la versión para que sepáis os explico un poquito aquí cuando pone el número está dando una versión vale por otra parte se trae el proyecto esto el git clone este lo que hace es traerse el proyecto stable diffusion infinity que es el proyecto donde vamos a tener el lienzo infinito ahora esto va a entrar en la carpeta para ejecutar va a hacer copias de ciertos archivos y ya como estamos dentro de esa carpeta podemos ejecutar un fichero que se llama app.py que tendrá dentro el proyecto ahora os lo voy a enseñar porque quiero que además ya como la instalación de cuadernos ya domináis porque ya los que me seguís ya sabéis cómo funcionan los cuadernos pues quiero que veáis un poquito más allá así que hoy os voy a soltar una pequeña pildorita para que aprendáis una vez ya queda bastante poco para que se ejecute os voy a ir enseñando un poquito vale este git clone lo que hace es traerse el proyecto que se llama stable diffusion infinity si yo abro aquí las carpetitas ya aparece en la carpeta en la que se lo trae podemos ver que aquí tenemos el proyecto stable diffusion infinity luego esto cd viene chain director y es para cambiar de carpeta como ya estamos en la misma carpeta donde nos la hemos traído podemos poner una ruta relativa no voy a entrar en esto pero podemos ponemos una ruta a la que podemos acceder que en este caso es esta ruta entonces cuando hacemos cd nos ponemos en esta carpeta vale cp esto es para hacer copias que no quiero ni entrar y ahora cómo se ejecuta la aplicación pues llamas a python y ejecutas lo que se llama app.py a punto pies esto pues lo que hace hace python a punto pi como ya no hemos cambiado esta carpeta ya podemos ejecutar lo que tenemos dentro esto os lo he explicado para ir explicando poquito a poquito cosas del cuaderno si os gusta que os explique coser cuaderno dejármelo en los comentarios y os explicaré más cosas de cuaderno si veo que nos interesa el tema del código pues yo ya no vuelvo a entrar a mí me da igual vale ahora ya tenemos nuestra url pública es esta entramos esta pantalla es bastante sencilla lo que pasa que al principio de primera rayo un poquito así que lo explica lo primero que tenemos que hacer es simplemente fijarnos en la parte de arriba o sea hasta el botón naranja hasta arriba vale hugin face token en este caso si cogemos un modelo lo que sea desde la versión 2 anterior a la versión 2 o sea 1.5 etcétera pues si tendríamos que meter un toque como generamos este toque no lo explica muchas veces pero lo vuelvo a explicar entramos en hugin face hugin face punto co vale si no estamos logado hacemos login simplemente por aquí vendrá un botón de login entramos pero yo estoy logueado ya entonces le damos a settings haces token new token lo ponemos en modo right y escribimos para que es por ejemplo para infinity finity ahora ya teniendo este toque pues simplemente lo deberíamos copiar aquí pero como vamos a utilizar de la versión 2 para arriba no hay que hacerlo del toque de todas maneras si os interesa lo del toque en la versión 1.5 tengo un vídeo que lo explica perfectamente os lo voy a dejar por ahí vale simplemente os enseño lo del toque por encima vale sabiendo que no vamos a poner toque porque vamos a poner una versión superior a la 2 vamos a ver los modelos que tiene se podría también obtener modelos personalizados pero mira os enseño los modelos que tiene los de in painting solo especializado para in painting lo que sí que el in painting este es de la versión 1.5 también y luego tenemos las versiones de stable diffusion tal cual se puede utilizar o la 2 optimizado para in painting o la 2.1 en este caso yo la 2 no me gustó nada la 2.0 porque es muy fotorrealista pero tiene muchos problemas con resoluciones así que os recomiendo ponerle o la 2.1 o la de stable diffusion in painting image to image la que queráis sólo que si ponéis esta ya sabéis que tenéis que poner el toque yo voy a utilizar la 2.1 canvas width canvas height y selection borders box size esta selección se va a poder cambiar así que ni va a entrar y heidi width yo suelo dejarla el tamaño que tiene porque lo vais a ver ahora lo vemos esto no hay que hacerle ni caso y le damos a click to setup y tardará un poquito pero no tarda mucho una vez está cargado nos saldrá así la primera vez que yo lo vi dije dios qué locura no entiendo nada pero bueno vamos a ir poco a poco y vamos a ir entendiéndolo vamos a ir creando y en torno a la creación vamos a ir aprendiendo porque si explico todos los botones normalmente me fijo nos interesa vamos a ir aprendiendo los botones mientras utilizamos primero en enable safety checker esto lo desactivaría porque esto es para no tener contenido que no sea apropiado pero como ya sabéis la versión punto 2 pues ya el contenido no apropiado ya da igual vale square selection o only esto va a hacer solo selecciones de cuadradas para que no puedes por ejemplo hacer un rectángulo si queréis hacer rectángulo no podéis marcar esto pero yo os recomiendo que marquéis hacer cuadrados porque suele trabajar mejor por las pruebas que he hecho vale marcamos cuadrados y con zoom out nos vamos alejando y vamos viendo más del marco o zoom in nos acercamos vale si hago así puedo mover el cuadradito este que ahora explico qué es si marco aquí y muevo muevo el lienzo no se mueve el cuadradito fijarse vale marco aquí y por un cuadrito en el centro esto va a ser para generar algo el cuadrito de qué tamaño es si le damos resiste selection o saldrá si yo amplio ya quien reside selección me sale os recomiendo poner tamaños normativos por ejemplo 512 por 512 768 por 768 en este caso 512 por 512 y ahora tengo dos opciones o le meto una imagen random y en torno esa imagen vamos creando o creamos desde cero voy a cargar un prong cualquiera que escogido de por ahí y lo pongo vale como se hace que este prong se transforme en una imagen porque esto cuesta un poquillo en de primera pues es muy fácil le damos a este botón que pone run out 20 si le damos esto va a generar ya nuestra imagen en este caso podemos ver que el prong la verdad está bastante chulo vale ahora tenemos tres opciones nos gusta el perro hacer no nos gusta cancel porque quiero hacer otra cosa nos gusta el prong pero no me gusta el perro pues le doy a retry y vuelve a hacerlo de nuevo vale suponer que éste me ha gustado pues le doy a hacer y ya tendría el perro ahora suponer que no me gusta estos árboles pues le doy al botón que es de eraser a la goma y quito los árboles es verdad que es un poquito raro quitar así vale pero que sepáis que se puede quitar vale ahora supone vamos la goma además tenéis que saber que se puede hacer más grande más chica yo lo he hecho en plan poco a poco pero también se puede hacer un poquito más grande que no os lo he comentado vale movemos otra vez la selección y supone que quiero hacerle otro perro al lado algo así vale no sé si lo va a cargar vamos a hacer algo así vale y yo digo antes el perro no me salió bien pues ahora quiero lanzar directamente cuatro intentos de perro como se hace mira he puesto un pro también podéis poner un negativo aquí pero no voy a entrar a una clase negativo si queréis probar a hacer cuatro perros pues en sample number le damos a generar y se harán cuatro muestras para que nosotros probemos en este caso ya las tenemos lo primero y más guay fijarse que lo está haciendo en torno al fondo que había entonces ya está cogiendo este fondo y ya estamos utilizando este fondo que se ha creado esto es bastante chulo vale ahora he dicho que vamos a hacer cuatro intentos no entonces me lo ha hecho directamente si le damos a next result podemos ver los demás intentos en este caso viendo los cuatro yo creo que el más guay sería el 3 aceptamos y supone que yo ya me quedo conforme con esta imagen la verdad me ha gustado bastante quizás habría que arreglar un poquito por aquí pero se puede estaría guay mira ya por hacer la imagen chula pues lo que vamos a hacer es vamos a borrar un poquito aquí por este ladito vamos a borrar y vamos a lanzar el mismo pro para que me haga un perro por la derecha a ver cómo queda primero voy a cuadrar este cuadrado lanzamos dos cuatro intentos otra vez venga cuatro intentos y le damos out 20 venga ya tenemos los perros venga probar este 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 o este mira este enchaquetado me gusta un montón aceptamos ahora supone que esta imagen a mí me ha gustado a mí me ha gustado bastante pues nos vamos a esta parte nunca darle a reset porque reset es para empezar a cero lo haz canvas para cargar un proyecto que ya tengáis hecho y dice qué formato tienen los proyectos pues si le dejas y canvas guardáis el proyecto no guardáis la imagen guardáis el proyecto con los prom y todo vale y es por imagen lo que hace es guardar lo que es sólo la imagen le de es por image porque a mí sólo me interesa la imagen y se me descargará en mi ordenador como podéis ver si yo ya pulso aquí yo ya tengo mi imagen para llevármela vale creo que ha quedado claro el primer ejemplo que hemos hecho ahora voy a enseñar otro uso que se puede utilizar muchísimo aquí le damos a reset y empezamos de nuevo yo he dicho que podíamos empezar con un lienzo de cero o empezar con una imagen yo he estado haciendo pruebas y voy a enseñaros con una imagen le damos a blog y más image y cargo una imagen que me generó ya en su momento estivo el difusión podéis verlo en el momento en el que carga es importante esto os va a salir aquí unos cuadraditos para resizar la en este caso busca algo medio tampoco muy chico porque si no se la carga venga vamos a dejarla así confirm y ahora vamos a hacer un risa y selección y que coja los hombros un momento vamos a echarnos un poquito más lejos y algo así un poquito así va a ser un poquito más chico porque tampoco quiero tanto vamos a hacer algo así incluso mira ahora por ejemplo no me interesa square selection vamos a hacer un rectángulo le he quitado square selection y lo pongo en modo rectángulo confirm lo primero que voy a enseñar es que aquí tenemos que me lo preguntáis también mucho un clip interrogator o sea que es lo que hay aquí pues le dais a interrogate y esto os va a decir que hay la primera vez va a tardar un poquito más porque el clip interrogator no lo trae por defecto entonces se lo descarga un momentito que ponga las motocicletas entonces se descarga el clip interrogator y ya a partir de ahí lo puedes utilizar la primera vez tarda un poquito más pero ya a partir de primera vez ya podéis preguntarle qué hay en la imagen en este caso me ha salido este pro le voy a poner un negativo pro la otra vez no me salió el mismo el mismo pro así que voy a arreglar un poquito el pro voy a poner que me salió la última vez que me gustó bastante para arreglarlo un poquillo vale me salió este que bastante parecido pues es que también muchas veces me preguntáis por el interrogate clic interrogate clic lo que hace coge la imagen y va haciendo estadística entonces intenta aproximarse a la imagen que busca pero bueno esto lo hablamos otro día vale ya hemos puesto un pro que hemos en teoría cogido del interrogate hemos puesto un negativo típico que ponemos en mi vídeo sample number lo he dejado a uno y ahora quiero también jugar con lo de step y guidance que sepáis que guidance es lo que siempre llamamos cfg scale entonces a mí ya sabéis que me solía gustar 30 de steps y 10 de cfg scale por otro lado el schedule es como el sampler en este caso tenemos algunos que son rápidos son rarillos a mí el que más me gusta para imágenes fotos realistas de todo esto es el de de dim vale y le damos a out paint ya hemos metido un pro un negativo pro toda la información y le damos open a ver qué sale si sale algo malo enseñaré lo que yo hice en este caso me ha enseñado otro ejemplo que no me convence os voy a enseñar el ejemplo que hice para que veáis lo guay que estaba vale teníamos simplemente hasta el cuello y yo estirando 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 y me llegó hasta los brazos con un buen resultado para que veáis lo que se puede conseguir le damos a cancel porque ya no me interesa en este ejemplo también deciros que si os dais cuenta el out painting solo pinta fuera pero no toca la imagen real para que toque la imagen real tendréis que activar esto que pone enable image to image y dependiendo del strength que le deis o la toca menos o la toca más vale y por último también de aquí porque como ya lo estamos aprendiendo en enable history lo que te genera es un histórico para que tú puedas ir hacia atrás y hacia adelante el problema del histórico que consume bastante ram así que no lo recomiendo si no lo vas a utilizar y si marcáis aquí podéis utilizar una semilla la semilla que queráis pero en este caso quiere una semilla aleatoria así que me da igual venga os voy a mostrar el último ejemplo que os traigo hoy le vamos a dar a reset de nuevo reset yes y le damos a un lot image y cargamos una imagen que tenemos en el ordenador en este caso vamos a cargar esta de aquí como podéis ver aquí tenemos la imagen si pulsamos en la esquina como ya he dicho se pone más chico más grande pero que sepáis que si pulsáis shift y en la esquina podéis también deformarla un poquito vale pero yo no quiero deformarla la quiero dejar en su proporción le damos a confirmar y cogemos el risa y selección en este caso si voy a intentar con square selección como ya he dicho siempre me gusta que sea una selección cuadrada y cogemos lo que sería el rectángulo entero con una selección cuadrada a ver dejarme cuadrar un segundito lo cuadro más o menos así un poquito menos confirmamos y le damos a interrogate ya tenemos nuestro pro voy a meterle los negativos pro típicos que metemos en la versión 2 lo mismo de siempre un segundo y le damos a un out painting a ver qué sale espero que ahora salgan mejores resultados como podemos ver la verdad que ha sido bastante aceptable aceptamos vale ahora lo mismo seguimos ampliando ampliando y nos vamos inventando aquí una imagen de locos de todas maneras el tercer ejemplo que os traigo es chulísimo o sea quedarse hasta el tercer ejemplo que os va a gustar en este caso podemos ver que ya en el tercer en el tercer intento se le ha ido a la flapa pero seguro que si hiciéramos retry podríamos ir consiguiendo pero como quiero traer un tercer ejemplo y el vídeo no quiero que se me extienda mucho pues vamos a cancelar y vamos ya al último ejemplo que éste me encantó espero que me salga igual de bien que me salió en el ejemplo upload image y cargamos una imagen que he visto por ahí que sepáis que la cogí de twitter que era un pixel art ya sabéis que yo soy muy fan del pixel art lo pongo un poquito más chico lo vamos a poner más chico supone que estáis haciendo una map un mapa para un videojuego que tenéis ahora haríamos interrogate click pero en este caso no lo voy a hacer para ir más rápido cojo esto esto fue el que hice el interrogate click que hice en su momento y hacemos out painting como podéis ver poco a poco se va ampliando pero no me gusta el ejemplo en este caso creo que he puesto de primera la iglesia muy pequeña habría que ponerlo un poquito más grande pero bueno como no quiero aburrir os enseño el ejemplo que hice vale este es la imagen con la que empecé como os he enseñado y terminé con esta imagen es verdad que se alteró un poquito la iglesia inicial vale como podéis ver aquí pero fijarse que prácticamente hice el mapa de un videojuego que porque veáis que si queréis con esto podéis hacer verdaderas barbaridades pero hay que ir muy poco a poco os lo aviso aquí tenéis el campo del proyecto porque en este proyecto si en su momento hice seis cambios que sepáis que lo hice ya lo podéis ver aquí y a todo esto otra cosa chula que tiene esto de 6 cambios al cambio es que tú le puedes mandar el proyecto a otro que esté trabajando contigo a otra que esté trabajando contigo y así podéis trabajar en el proyecto haciendo distintas partes y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado esta herramienta que os enseñado y sepáis darle un buen uso y me enseñáis en twitter ejemplos chulos que hagáis un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo adiós